ex candidato presidencial y quien ha hecho una movida política para mí que es el papel que le corresponde hacer a una oposición política en democracia la oposición política en democracia no es quítate tú para ponerme yo para mi gusto la oposición política en democracia es fiscalización y en este país se estuvo dando un debate intenso con el tema de la renovación del contrato a la empresa panamá port company que es una subsidiaria de hutchinson guampo y un buen día el ejecutivo dijo no ya está renovado ya como es posible dicen algunos otros no ya está bien listo pero el señor ricardo lombana en su calidad de ex candidato de presidente del partido de información que está que vamos a preguntarle eso cómo va la inscripción digo no espérate espérate yo voy a presentar una carta solicitando el acta él o las actas del debate y de la votación y de pronto bueno todo el mundo hoy así mira pidieron y de pronto y que un tweet se acuerda que aquí lo leímos de que un tweet que ya se lo subimos a la página de que no sé qué un señor yendo a una oficina y metiendo unos papeles por una ranura y uno es que el señor lombana no está aquí no se lo entrega y espérate espérate aquí aquí está pasando algo que no es como normal y luego el señor lombana va con un grupo de seguidores se presenta a la mp y se ve a que a mí no me ha entregado nada a porque además le acusaron de que era de movim correcto aquí leímos todo eso y entonces sería una donna entrégame a mí los papeles y entonces qué fue lo que pasó don ricardo lombana buenos días bienvenido buenos días profesor buenos días flor a todo el equipo y a toda la audiencia y me alegra que estén de vuelta en el ruedo a nosotros también cuéntenos vamos de lo más actual para luego entrar a lo del partido la inscripción del partido qué fue lo que pasó cuéntenos así rápidamente la historia está de la petición que yo la pondero desde el punto de vista de la dinámica democrática el papel de la oposición en la dinámica democrática que no es otra cosa que fiscalizar así es bueno al al creo que has hecho un buen resumen inmediatamente al al ver cómo se dio la renovación automática del contrato y al ver que lo único que estábamos viendo los panameños como justificación eran comunicados pagados en los periódicos y anuncios pagados y que el gobierno no salía en ningún momento a darle una explicación a la población de cuáles eran las razones los sustentos tanto para la renovación o una demostración por lo menos con evidencias de que el gobierno panameño había buscado o evaluado otras alternativas distintas a panama port company ya que la concesión tenía tantas demostraciones y tantas evidencias de haber sido lesiva a la nación que por lo menos nos mostraron las evidencias de que había una discusión detrás de que habían argumentos técnicos de que se habían evaluado todas las posibles alternativas desde abrirlo a competencia desde resolver el contrato y buscar este nuevos socios hasta una negociación con panama port company pero que fuera realmente beneficiosa para el estado y la única forma de conocer eso era a través de conocer lo que se había discutido entonces presentamos la solicitud de acceso a información pidiendo las actas ya que la propia autoridad marítima su junta directiva había expresado al país que habían decretado sesión permanente entonces yo digo bueno si decretaron sesión permanente y estuvieron reunidos y ahora no el contrato por 25 años más y no nos dicen nada bueno entonces tenemos que saber qué dicen estas actas de las sesiones porque ellos están obligados a levantar actas de las sesiones de la junta directiva y al ver que ningún miembro de la junta directiva tampoco salía a explicar nada todo el mundo estaba pecho a tierra todo el mundo estaba escondido no puede ser presentamos la solicitud de acceso a información como hemos hecho en otras ocasiones con otros temas y esperamos los 30 días y con toda la intención del caso cuando faltaba un día para vencer el término nosotros anunciamos en redes este como veníamos anunciando faltan cinco días faltan 15 días faltan 10 días y anunciamos que se vencía mañana y que íbamos a ir a presentarnos bueno después de que anunciamos que íbamos al día siguiente se aparecieron en mis oficinas a las 2 y media de la tarde este y eso fue lo que pasó lo que ustedes vieron no ese show que montaron este como para querer hacer ver que habían cumplido con los 30 días y creo que emparapetaron la información porque todas las actas que me entregaron al día siguiente tenían fecha de autenticación de ese mismo día es decir que no era posible que me las hubiesen dejado este o me las hubiesen enviado autenticadas como ellos bien quisieron hacer ver y yo creo que la mentira se les cayó solita y el país lo pudo ver cuando ellos tuvieron que bajar de sus propias redes sociales de la institución pues todos los los videos y las publicaciones que habían hecho que ustedes leyeron y que todo el país leyó tuvieron que borrarlas de las cuentas institucionales porque la mentira tiene patas cortas y la ciudadanía se dio cuenta de que estaban manejando esto con mucha opacidad con mucha oscuridad yo me presenté como bien lo has dicho yo no recibí por correo electrónico más nada que una nota no recibí las actas y yo me presenté y al presentarme este pasó lo que pasó y ustedes lo vieron pues en la transmisión de las redes sociales el primero que sólo querían que yo entraba solo usted sólo puede entrar usted no puede entrar acompañado más nadie yo digo porque no yo necesito entrar por lo menos con una persona más una dice no las reglas del COVID o de la el combate a la pandemia dicen que sólo puede entrar una persona en la institución yo digo yo no le digo eso en ningún lado solamente estoy pidiendo entrar con una persona más y bueno eso tal vez ahora mismo es irrelevante lo relevante es que me entregaron unas copias de unos documentos este que a todas luces y de las lecturas preliminares indican que son documentos incompletos que son documentos que están revelando una serie de cosas que los panameños no sabíamos desde la posibilidad de la venta de las acciones del estado panameño en la empresa sugerido por el contralor Solís hasta dudas o vacíos muy grandes con respecto al procedimiento que se siguió en esta discusión me entregaron esos documentos los hemos estado analizando los subimos a nuestra página web los hemos compartido con la ciudadanía con los medios con cualquier persona de organización que que así lo desee para que lo escudriñen para que lo lean para que lo fiscalicen y para que saquen sus propias conclusiones y muy probablemente a partir de lo que revelan esos documentos se tomarán acciones este judiciales allí encontró algo que le preocupa y así en particular si hay varias cosas y digo preliminarmente porque obviamente son documentos que requieren estudios jurídicos pero preocupa la legalidad o la legitimidad de la aprobación de la renovación porque por ejemplo hoy publica a rodrigo noriega en la prensa un análisis y como él menciona yo esto lo había mencionado también en mis redes sociales habían funcionarios del gobierno en las propias reuniones de junta directiva reconociendo que la renovación tenía que ir a la asamblea nacional que esto requería de un proceso de aprobación de la asamblea y de repente no hubo tal proceso o no hubo tal aprobación de la renovación en la asamblea buscaron una forma de chifiar la asamblea nacional y de buscar un método alternativo para no llamarlo para no llamarlo tal vez pero usted yo usted yo sabemos si que hubiera pasado si ese documento va para la asamblea también no estamos claro en eso no estoy muy claro en eso pero tú no puedes jugar a tener un estado alternativo y un paquete de normas alternativas tú tienes que ser transparente con el país pero no lo que quiero decir es que el hecho de que fuera la asamblea no nos da tranquilidad a mí no me da tranquilidad a mí tampoco me da tranquilidad pero precisamente precisamente ese ha sido mi punto en el que yo me metí a la política bueno o vamos a cambiar el sistema para estar más o menos conforme con él o vamos a seguir montando este show de que como como la como en la asamblea controlan algunos sinvergüenzas el juego y yo no quiero hablar con los sinvergüenzas para que no me chantajeen entonces yo me invento modalidades ilegales para no enfrentar una institucionalidad fallida y así nos vamos con un juego donde prácticamente la república o el país se maneja como si fuera una finquita qué tal si hacemos esto y qué tal si hacemos esto otro un estado no se maneja inventando fórmulas sobre todo en un tema tan relevante como la estrategia portuaria y marítima de panamá y aquí es donde radica para mí la esencia de todo esto aquí hay dos discusiones la falta de transparencia la falta de de rendición de cuentas y de tratar de ocultar la información a la población una vez más y la lucha por la transparencia y la lucha y la presión que debemos hacer porque siempre las cosas sean de cara a la población pero por otro lado el debate de fondo es que aquí tenemos una empresa que bloqueó el desarrollo marítimo portuario del país que jugó en contra de los intereses de la nación y no es entendible ni es justificable para los panameños que a esa empresa que bloqueó esa posibilidad y ojo cuando hablamos de bloquear esa posibilidad no se trata de que hubiéramos tenido más puertos y punto se trata de que aquí se dejaron de generar miles de empleos como parte de esta estrategia de desarrollo portuario marítimo que la propia empresa este a través de artimañas etcétera como como lo sabemos bloqueó y la única consecuencia que ellos reciben es una renovación de un contrato por 25 años más y aquí se está peleando no sólo lo que nos pertenece que son nuestros puertos este nuestras tierras que deben ser para beneficio de todos los panameños sino que además se está peleando lo que más se necesita en este momento que es la generación de empleos a través de más desarrollo portuario y logístico es por eso que insistimos tanto y en esas actas flor mira se revela que el contralor general de la nación el mismo que firmó la auditoría que sugiere que se vendan las acciones o plantea esa opción eso es preocupante como preocupante es que haya reconocido el propio viceministro de economía eso lo dice rodrigo noriega hoy por ejemplo lo habíamos nosotros anotado el viceministro de economía trabajó en para la firma que tenía que emitir una opinión acerca de la renovación de la concesión o sea tenía tal vez un conflicto de intereses más grande que el que tenía el propio Aristides Rollo que se declaró impedido sin embargo el viceministro economía y finanzas fue el cantalante de la discusión por otra parte si el si el representante al mengor el viceministro al mengor por otra parte edwin tú conoces bastante de esto si Aristides Rollo se declara impedido como representante este del ministerio del canal por ejemplo o se declara impedido el representante de la autoridad del canal de panamá donde están los suplentes donde están los supleyes tienen suplentes designados o sea esto se maneja con una ligereza de que yo tengo conflicto de interés me paro y me voy está bien que declares el conflicto de interés pero eso es una junta directiva de la autoridad marítima se declaran impedido y no dan una explicación de por qué no en el caso Aristides Rollo según los extractos porque yo le sigo llamando extractos de actas a lo que nos entregaron porque me niego me niego a a a comprender cómo la renovación y la toda la discusión en torno a la renovación del contrato de panamá por se resume a a 70 páginas de una sesión permanente de tres meses no es como la decreto el el la propia junta directiva Aristides Rollo sí menciona que por haber trabajado en morgan y morgan tiene conflicto de interés y se retira y eso está bien hasta allí pero para algo existen los suplentes no de los de los principales en esa perspectiva el suplente de él no es el administrador del canal no estoy claro en eso todavía es precisamente parte de lo que estamos viendo ahora de encontrarse irregularidades muy severas en ese contrato con PPC hay marcha atrás bueno a mí no me sorprendería a mí no me sorprendería que el gobierno porque porque es que están tratando de justificar me parece a mí o de legitimar de acuerdo al análisis que hasta ahora hemos hecho un acto que a todas luces tiene elementos de ilegalidad o de ilegitimidad otra cosa que nos hemos dado cuenta si se consideró la posibilidad de venta de acciones por ejemplo este si tú no eres accionista el día de mañana no este y cómo tú puedes haber recibido dividendos adelantados por ejemplo que eso fue parte de lo que se acordó cómo pactas dividendos adelantados otra pregunta que nos ocurre este si no conoces obviamente a futuro términos relativos o realidades relativas a las utilidades o a las pérdidas en cómo cómo se nota en las actas o en los extractos de las actas flor ya que tú me hiciste la pregunta específica se nota que la instrucción venía del ejecutivo de que ahí lo único que había que discutir era cómo renovamos las actas nos demuestran que nunca hubo una discusión acerca de pensar en alternativas que beneficiarán mayormente a la población la discusión era sobre cómo le cómo hacemos para renovarle el contrato a panama sports company y cuando tú escuchas a los voceros de la empresa hablar y comparas lo que han dicho los voceros de la empresa y lees los comunicados de la empresa y luego los comparas con lo que decían los voceros del gobierno en las sesiones de la junta directiva el discurso es uniforme aparecían defensores de la empresa los funcionarios del gobierno y estoy seguro que que del análisis jurídico no sólo por el lado de dividendos no sólo por el lado de posibles ilegalidades sino también por el lado de utilizar un procedimiento oscuro por ejemplo el administrador de la autoridad marítima de panamá según estos documentos que se han revelado debió haberle entregado al ejecutivo un documento en el que sustenta el cumplimiento del contrato y las razones de la renovación ese documento no lo entregaron ese documento lo tenemos que solicitar y lo acuerdo accionistas que tanto se está mencionando porque no revelan el acuerdo accionistas por ahí uno un funcionario mencionó que es un acuerdo privado si es un acuerdo privado cuando el estado no es parte cuando el estado no es parte lo mismo de que pasó con con la empresa esta energía no es que se negó a se negaban a entregar o se negaron a entregar la información todavía el día de hoy no sabemos cuánto billete le cuesta al estado esa transacción de de lo de la ng power donde no hay un bloque puesto pero no sólo eso no sabemos de una concesión del estado no es que este es un país increíble o sea somos dueños los panameños somos dueños de porcentajes de empresas y a nosotros mismos como dueños nos dicen que no podemos conocer información de las empresas ni de las transacciones ni de los montos o sea eso en buen panameño significa que nos están ocultando información tal vez para que no nos demos cuenta del tamaño de la mordida que hay detrás de eso nos siguen agarrando nos quieren seguir agarrando de pendejos y por eso actuamos como actuamos con el tema de la autoridad marítima de panamá y vamos a seguir actuando con otros temas vuelvo a preguntar lo que preguntó flor además de la del planteamiento del contralor solís que para mí es un escándalo el planteamiento y no porque no se puede hacer una transacción válida cuidado cuidado si el estado puede decidir vender su participación en panamaports en cable and wireless etcétera y es plata fresca que le entra al estado si es cierto como transacción es válida lo que pasa que plantear esa transacción en medio de un cuestionamiento a un documento reitero tan cuestionado enciende las alarmas hay algún otro hallazgo hasta el momento además de ese planteamiento del contralor de vender las acciones si lo relativo al no cumplimiento del procedimiento legal que yo mencionaba este para poder hacer la renovación voceros del propio gobierno reconocen la necesidad de que el contrato tiene que ir a la asamblea para su renovación confesión de parte dejando al margen el problema político que representa llevar esto a la asamblea que lo sabemos tú y yo lo comenzamos más temprano se reconoce en las actas entregadas que ese es el procedimiento legal y después se lo brincan o buscan una alternativa este para no cumplir con la legalidad entonces están reconociendo a través de ese hallazgo por lo menos ese hallazgo para nosotros nos indica que había un conocimiento claro de que esto tenía un procedimiento establecido y que la reunión o las reuniones entre otras entre otras motivaciones era para buscar una vía alternativa eso me parece escandaloso y con respecto al tema de los dividendos recibidos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales es un tema un poco más denso porque ahí sí tenemos que analizar cifras y obviamente en las actas no hay cifras obviamente ahora tenemos que cotejar la información que están discutiendo en las actas con estas supuestas reuniones contra las cifras que se han publicado a ver si no han omitido información pero estoy encaminado igual menos preliminarmente si les puedo compartir que esto va a dar pie a acciones judiciales que se pueden presentar contra la decisión de la renovación del contrato del panamá porque al final no es que se trate de tumbar la licitación perdón la renovación no está no se trata de buscar que se tumbe se trata de que se cumpla con la ley y de que lo que resulte o de la renegociación con panamapols o de una alternativa lo que sea mejor para los intereses de la nación que es lo que no se ha logrado en medio de la oscuridad y va a ser una batalla intensa porque no es la primera vez que con esa empresa se quiere ocultar información totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno entonces que podríamos decir que podemos esperar todavía más noticias sí por supuesto nosotros estamos evaluando la presentación de otra solicitud de información ahora que sabemos que falta ahora que sabemos qué es lo que no han entregado ahora podemos hacer otras preguntas como por ejemplo por qué los suplentes no no se no se habilitaron no cuando se declaró cuando se declararon impedidos uno aquí hay un elemento que surge usted aspiró a la presidencia de la república en la vuelta pasada ahora está en medio de una inscripción de un partido presumiblemente porque va a mantener la aspiración y los panameños nos estamos enterando poco a poco no a la misma velocidad que quisiéramos de una serie de taras que hay en el estado panameño como estado ya no como gobierno sino como estado y una de ellas parece ser estas juntas directivas de estas instituciones en donde para mí una de las taras es que está compuesta fundamentalmente por funcionarios y no hay lo que una palabra que se la ha escuchado mucho al doctor Miguel Antonio Bernal no hay lo que se denomina la veeduría o sea como que llega el momento que en ese proceso de aspirar a modernizar el estado panameño en estas juntas directivas si bien es cierto tienen que haber algunos funcionarios por razones obvias del cargo debiera haber un porcentaje de ciudadanos cuando digo un porcentaje me refiero a uno a dos a tres que como como que como representante de la ciudadanía digo bueno mira y lo que se discutió y lo que se ha ejecutado cumple con con la ley y demás absolutamente de acuerdo recuerdo que para la campaña este fue un tema que en algunos conversatorios que tuvimos surgió y en algunas conferencias o debates hay un documento muy interesante que preparó en su momento el instituto de gobierno corporativo este que analizó precisamente de manera técnica las juntas directivas del estado o en las que había participación del estado ya porque el estado fuese accionista o tuviese participación y una de las conclusiones precisamente apuntaba a lo que tú dices la necesidad de directores independientes y la necesidad de directores ciudadanos estamos hablando en el fondo de un problema que no sólo afecta a la junta directiva sino un problema de representatividad o legitimidad el ciudadano no se siente representado cuando revisas la lista de la junta directiva de la autoridad marítima de panamá por ejemplo y ves a qué organizaciones representan las personas que están sentadas allí son todos intereses vinculados al sector y eso hasta allí está bien pero estos son nuestros puertos estos son los puertos de todos los panameños y estoy hablando sólo el ejemplo de autoridad marítima de panamá se justifica en la vida democrática de hoy en el modelo democrático que estamos tratando de replantear ante su desgaste representación ciudadana en estos entes de junta directiva el problema que tiene la democracia hoy edwin es un problema de que el ciudadano no se siente representado por sus autoridades eso hacia dónde está llevando sobre todo algunos países de europa ya vemos ejemplos de esto abrir espacios para la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones no sólo en las elecciones pero don ricardo nos van a ojo con algo si usted me preguntara a mí que trato de entender estas estos debates de nuestro país yo creo que debe haber una junta directiva del amp por ejemplo y que ahí estén representados la gente las navieras y los puertos y el canal y todo lo que tiene con la estrategia marítima pero como que pareciera que lo que hace falta es un grupo que no sea paralelo pero que un grupo de panameños que no tengan nada que ver con el sector pero que diga hombre mire la junta directiva con la ley en la mano hizo esto 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 y esto y cumplió no sé si me capta como una fiscalía más allá de ser una junta directiva sino un fiscalizado puede ser a través de miembros de la junta directiva la ciudadanía puede tener en un repanteamiento legal que se haga sillas puestos en la junta directiva de la mp en la junta directiva de la caja de seguro de la junta directiva de todas las instituciones donde el ciudadano debe sentirse representado y la figura de las vedurías ahí si tengo o sea estoy de acuerdo pero aquí si quiero agregar algo de vino si hubiese transparencia o sea si estas actas fueran públicas siempre 24 o 48 horas después de que se dan las reuniones no necesitarías tener vedurías por todos lados al lado de cada institución simplemente tendría que tener ciudadanía activa y organizaciones que se la pasen revisando la documentación que se publica pero que no se publica nada no se publica absolutamente nada de lo que ocurre entonces hay que estar rogándole mira ese día que fuimos a la autoridad marítima era como si nos estuvieran haciendo la concepción y el favor de sacarnos copia de una información que es pública yo creo que tenemos que apuntar hacia las dos cosas hacia las vedurías ciudadanas si este recuerdo cuando le recuerdo en la discusión de las reformas electorales un momento edwin flor en la que se le propuso a los magistrados del tribunal electoral que hubiese una veduría ciudadana no para fiscalizar el trabajo que se hacía tanto en la parte de manejo de fondos como en la parte institucional y demás este y eso fue un insulto para los magistrados del tribunal electoral que que a ellos nadie los tenía que ver ni 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 tenía que existir ninguna veduría entonces yo creo que es un tema de ir comprendiendo que la democracia está desgastada y está desgastada precisamente porque el ciudadano no se siente representado y se sentirá mejor representado en la medida que tenga acceso a la información la pueda entender la pueda fiscalizar y hacer presión hacer presión para que se corrija y finalmente cómo va la inscripción del partido otro camino bueno comparto con mucha satisfacción que que estamos en la puerta de lograr la cantidad de inscritos que exige la ley en la puerta del horno no 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 para nada para nada ya estuve en un momento pero sí sí ya estuve un momento pero bueno este el camino siempre es interesante estamos en la puerta de poder lograrlo la ley electoral exige para redondear la cifra 39 mil 200 adherentes estamos por ahí por el orden de los 38 mil 700 estamos a 350 400 adherentes de lograr la cifra requerida aunque como bien conocerás no nos vamos a quedar allí no nos podemos quedar allí siempre hay que tener un colchón ir más arriba porque siempre hay depuraciones o etcétera con las firmas entonces probablemente vamos a ir hasta 45 mil o hasta 50 mil este y luego de eso la ley electoral manda a que se cierren las inscripciones lo que llaman cerrar libros y que se convoque a una convención constitutiva que es el evento para formalizar el partido cuando ocurre el cierre de las libras en el próximo mes mes y medio estoy seguro que que llegaremos a la cifra que queremos llegar y viene entonces la organización de la convención para formalizar el partido lo que sí yo creo que puedo compartir con 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 certeza es que este año en el 2021 el partido estará formalizado habrá cumplido con su convención tendrá sus sus juntas directivas y todos sus órganos en lugar y empezaremos entonces en la segunda parte de este proyecto hacia 2024 que es la organización interna lo que tiene que ver con la selección de candidatos a todos los cargos de elección popular que sólo estamos preparando desde ahora con nuestra escuela de formación y demás incluyendo muchos candidatos independientes y ya la elaboración pues de nuestra propuesta al país hacia 2024 pero seguimos encaminados pues con nuestro proyecto el movimiento otro camino bueno buena suerte don ricardo lombana seguimos hablando muchas gracias gracias